¡Toma esa canción, patria querida! Jóvenes de diferentes centros educativos del departamento utilizaron su voz como instrumento para participar en el certamen de coro a capela en el marco de la conmemoración del mes cívico. Estamos en el nivel de tercer ciclo con este evento. Este día lo estamos desarrollando. Participan todos los centros escolares del departamento. Es un evento departamental que se hayan preparado con un grupito coral. La Unidad de Arte y Cultura de la Departamental de Educación entregó un temario a los centros educativos para que pudieran seleccionar dos canciones con las cuales participarían de este certamen donde los estudiantes han demostrado sus actitudes artísticas. Mi opinión es que es como un ejemplo para los demás que si nos proponemos un reto lo podemos lograr y si lo proponemos ir superando más y más podemos llegar hasta muy allá. Nosotros vamos a cantar El Sombrero Azul y Mi Tierra. Sí, hemos estado ensayando duro para que todo nos salga bien y primeramente Dios ojalá nos salga bien. Bueno, la mente de nosotros es para llevarlos a un lugar pero primeramente Dios, todo nos va a salir bien. Con esto, el Ministerio de Educación pretende rescatar el canto coral en las instituciones educativas y fomentar en los estudiantes el amor por las disciplinas artísticas además de que contribuye al desarrollo de competencias necesarias en el proceso educativo. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.